Encuesta rápido aquí, ¿qué prefieren ustedes, una llamada de Nuria Piera o una llamada de Miki López en estos momentos? Ninguna de las dos, me da lo mismo, no me interesa. Bueno, depende de para qué sea la llamada. ¿Para qué tú crees que va a ser una llamada? No, no sé, no sé. Nuria no te va a llamar para preguntarte qué vas a hacer hoy, que te quiero invitar a cenar. ¿Y tú qué sabes? Y Miguel López, el empresario vegano, que está condenado, bueno, no condenado, sino investigado por narcotráfico. De hecho, si Nuria me llama y me invita a cenar, yo aceptaría la invitación. No te vaya a llamar para preguntarte si eres talla grande o ese de en camisas, porque una de sus características es señores. Bueno, soy medium, señor López. Además, según allá, no le gustan los negros, ¿no? Eso es una teoría de alguien que, ¿quién fue que me dijo que allá no le gustan los negros? ¿A quién, a Nuria? A Nuria. Seguramente fue Edwin, que cree que todo el mundo es racista aquí. Bueno, McKinney es blanco. Ya. Tipo blanco, fino, buen mozo, bien vestido. El papá de su hija. A los negros le ha ido muy mal con Nuria. Si haces un recuento y le das mente en la mente de los reportajes de abogados o de algún director de alguna institución pública o a lo que ha sido negro, como no sé si sea coincidencia o no, pero como que le ha entrado. A quien más profundamente no lo investigó. Últimamente fue a la falsa doctora venezolana y esa no es negra. Ah, mira, míralo ahí. Y le dedicó mucho tiempo porque el cierre de temporada de esas investigaciones fue con ella que la hizo. Muy bien, pero de Mickey López, ¿qué es lo que está pasando? Que está llamando a todo el mundo, a todos los periodistas que están... Bueno, que llame a los demás, no sé. Ahora, Sergio Carlos recibió una llamada de Mickey López, dice Sergio Carlos que amenazándolo en un video que tiene en YouTube, que yo vi por un tuit que él hizo donde decía que primero se comunicó con él por las redes en una conversación escrita, ¿verdad? Y luego en una llamada telefónica. La conversación yo no he podido verla, así que no sé en qué tono puede interpretarse lo que está escrito, porque la entonación de la escritura es más una interpretación que otra cosa. Él no publicó la conversación. Pero yo no la he visto, no sé si la publicó. Yo no la he visto. Supongo que sí. Ahora, lo que sí yo pude fue escuchar la llamada telefónica y no me parece un tono amenazante. Esa es una apreciación personal. En esa conversación, el señor le dice a el señor Mickey López, o quien se identifica como Mickey López, le dice a Sergio Carlos que deje de desinformar. Sergio Carlos le alega que la información que le ha pasado es de la que se ha recogido de otros medios según lo que dice la Fiscalía o los organismos de investigación. Bien, el señor dice que él tiene la evidencia de que eso es falso. Entonces, Sergio Carlos le dice que le pase esa información para él estudiarla y que se la puede enviar por PDF. O el señor le dice que no, que eso no es posible porque son informaciones privadas, confidenciales y que además, como está en una investigación en la corte, pues no se permite el de estar divulgando ese tipo de informaciones. Según alega el señor, que se identifica como Mickey López. El señor lo que sí le ofrece a Sergio Carlos es enviar a alguien para que se la muestre con el compromiso de no poder copiarla, solamente para que él pueda ver el contenido, pueda aclarar lo que sería un error en la información, y entonces el documento regresa otra vez a mano de ese señor que se identifica como Mickey López. Sergio Carlos en ningún momento lo rechaza, pero todo lo que hace es insistir con que se lo envíe, que se lo ponga en un sobre, que esto, que lo otro, que aquello. Yo entiendo que Sergio Carlos, si bien ha servido la información que ha llegado a sus manos, él no debería rechazar la oportunidad de ver esta información, de si descubre que su información inicial es incorrecta, hacer la corrección del lugar, aunque tenga que reservarse algunos datos por ser confidenciales. Eso yo lo entendería. Ahora, en ningún momento me pareció un tono amenazante. Esa es mi opinión personal. Si alguien opina lo contrario, ese es el momento. Es importante decir, para que la gente se ponga bien en contexto, que el señor Miguel López, o Mikey o Mickey López, es un empresario de la provincia de La Vega. Su esposa es diputada por parte del PRM. Y estas dos personas están siendo investigadas. ¿Cómo se llama la esposa? La esposa Amelia, se me olvidó ahora mismo. Yo te lo digo ahora mismo, porque lo tengo aquí. Pero están siendo investigados. Rosa Amelia Pilarte. Rosa Amelia Pilarte. Es la esposa de este empresario vegano, que también, los días pasados, mandó un mensaje de texto a través de las redes sociales, para echarle una vaina, como dicen ustedes los dominicanos, echarle una vaina al periodista del Sol de la Mañana, Pedro Jiménez. Él estaba muy indignado y pensando en que era una amenaza fuerte, porque le decía el señor Miguel López que dejara de estar hablando mierda, porque si no se podía causar, le podía causar una vaina, como ustedes dicen, y él lo tomó como una amenaza muy, muy tajante. Pero, entonces coincide, ¿no? Es decir, por un lado tenemos a cierta amenaza al periodista Pedro Jiménez, y por otro lado, pues a Sergio Carlos. Esto te indica que este señor Miguel López tiene un cierto miedo, porque si él estuviera consciente o tranquilo de que esas acusaciones que se le hacen a su esposa, la diputada del PRM, y a él sobre narcotráfico, entonces él estaría tranquilo, no tendría que tener la necesidad de estar, de alguna manera, amenazando a Sergio Carlos, por un lado, y por el otro lado, al periodista Pedro Jiménez. Eso te está hablando, desde mi punto de vista, de que está queriendo tapar esa información, porque sabe que puede ser verdad, y que no quiere que la opinión pública lo tenga claramente en su cabeza. Entonces, no es coincidencia. Creo que en el hecho de que tú puedas amenazar a un periodista a través de las redes sociales, me parece hasta cierto punto cobarde. Primero es cobarde, y lo otro es que estás tratando de tapar una información que sabes que es verdad. Y eso ya te está directamente acusando, digo yo. Mira, yo tengo otra lectura sobre eso. Estoy de acuerdo con Delio cuando dice que la conversación que Sergio Carlos publicó en audio, para nada se nota un tono amenazante de este señor a Sergio Carlos. Y yo lo que pienso es que este señor debe ser muy tonto como para estar amenazando a personas, o sea, de frente, o sea, dando su nombre y todo, a través de redes sociales y todo, haciendo llamadas. Mira, soy yo, Miqui López. ¿Qué es lo que te pasa a ti? Tú estás dando información incorrecta. No te busques una vaina. ¿Qué significa no te busques una vaina? Mucha gente inmediatamente piensa en que, ah, me voy a mandar a matar. Pero él te está llamando a él. Él no está poniendo a otra gente, mandándote mensajitos, anónimos, ni nada de eso. Te está dando la cara. Y te está diciendo, no te busques una vaina. Este proceso mío tiene dos años en el Ministerio Público y ellos no han encontrado nada, porque él está libre, su esposa está libre. Tú estás mal informando. No te busques una vaina. El no te busques una vaina, para mí, no significa que te voy a mandar a matar, sino te voy a demandar por difamación. Eso es lo que yo pienso. Porque si la intención es hacerle daño a estos periodistas, él no va a ser tan estúpido de dar la cara al mismo y llamarlo personalmente y decirle, mira, cuídate porque yo, ¿me entiendes? Y otra cosa. Vamos, señores. Es verdad. Él tiene razón, Miqui López. Eso está en manos del Ministerio Público. Dos años. ¿Y qué han hecho? ¿Qué han averiguado? ¿Ellos están libres? O sea, tienen todo el derecho de decir, el que hable vaina de mí está difamándome. El Ministerio Público tiene dos años y ni siquiera ha podido probar nada en contra de mí. Yo estoy aquí. Se dice, Carlos le dice, no, pero que eso es por la inmunidad de su esposa, que no le permite. Y él le dice, Miqui López, pero no, hay antecedentes de senadores, diputados, que han tenido acusaciones y el Ministerio Público ha logrado que vayan a juicio y todo. Entonces, vamos, yo lo que creo aquí, que hay un exceso de miedo de parte de estos periodistas. Creo yo, ¿no? Sería, yo diría que está un poco de drama de por medio. Ahora, hay un detalle con esto de lo de la inmunidad parlamentaria. En todo caso, quien la tendría sería la esposa, que es diputada, pero el señor Miguel López no tiene esa inmunidad. O sea, él debe ser procesado por la justicia. Por más razón. Entonces, si no se le ha presentado acusación, si hasta este momento no se le ha presentado acusación y lo único que hay es sospecha de algo y se está investigando y lo que sea, no se puede asumir como verdad. Número uno, hasta que no haya una sentencia definitiva, no se puede asumir como verdad. Y número dos, no podemos decir que hay una acusación formal si no existe el proceso en la Corte. Si solamente es una investigación de la Fiscalía, pues cualquier persona puede ser investigada hasta por sospechas. Yo encuentro muy bien que investiguen a todo el que se crea que se debe investigar. Ahora, no podemos jamás entender que por el hecho de que se esté investigando realmente haya hecho algo. Bien, y yo con eso no estoy definiendo a este señor. De hecho, para mí, para mí todos son narcos. Olvídate de eso. Y para mí este gobierno ha sido el gobierno que ha incluido los narcos dentro de su gobierno porque quizá los anteriores gobiernos, como el PLD, manejaba mejor el asunto, lo mantenía afuera, tú sabes. Tenía sus capos, pero desde afuera. Estos panas han ido más allá y han metido, lo han metido dentro del sistema. A cargos públicos. Así que quiero dejar claro que no estoy defendiendo a ese señor. Pero lo que sí estoy viendo es una exageración. Estos periodistas, me van a matar. Señores, vamos, estudien el contexto del asunto. O sea, ningún tipo que te quiera hacer daño te va a llamar de frente y te va a decir lo que te dijo ese señor. Recuerden, como dicen ustedes, una vaina es una cosa y una cosa es una vaina. Y una cosa es una vaina. O sea, que cuando le dijeron al periodista, Pedro Jiménez, no te busques una vaina, pues pudo haber sido cualquier cosa. O sea, no te busques una demanda, no te busques un pleito, pero no una amenaza de muerto. Mira, si el señor realmente es un narcotraficante, entonces él tendría que ocultar. Y si realmente él entiende que eso que él quiere ocultar, los periodistas lo están revelando, y realmente es un narcotraficante, ya habrían hecho algún atentado sin ningún aviso. Simulan un asalto. Hay mucha manera de enviar a un sicario de esos que acostumbran a tener los narcotraficantes para que elimine a cualquier persona. Eso de que él esté dando él la cara, desde cierto punto de vista, es una especie de garantía de que no hay una intención de tomar una acción ilegal contra alguno de esos periodistas. Como dice Maracán, sería tonto. Sí, claro. Y además, señores, la atención se ha desviado hacia él y su esposa. La atención debe ser hacia el Ministerio Público. Dos años investigando esto. O sea, pues ya, o sea, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Me entiendes? Esto es La Quinta Pata. Delio Medina, Fernando González, José Maracayo. Suscríbanse, compartan y comenten. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!